Buenos días, contame un poco primero cómo estás vos físicamente, te vimos entrenar a la par del grupo, cómo estás después de haber estado ausente en los partidos? Bien, bien, la verdad que me siento bien, ya recuperado, contento de estar de nuevo con todos en la cancha y poder hacer entrenamientos completos, con ganas de pelear un lugar en el equipo, así que la disponible. ¿Qué pudieron analizar del próximo rival que tienen este sábado? Bueno, analizamos que es un equipo que con espacio juega muy bien, se anima, pero que cuando se ven en presión y con una defensa firme, empiezan a cometer errores, así que creo que nuestro foco está puesto ahí, en defender bien, en encontrar pelotas recuperadas para poder generar quiebres a partir de ahí o buscar espacio. Y bueno, después con nuestro lanzamiento analizamos muy bien la forma de defender de él, así que creemos que si lo hacemos perfecto, podemos encontrar lugares para tener lucha. ¿Cómo decís? ¿Crees que la defensa va a ser bandera en este partido, sabiendo que Chiefs viene a marcar casi 60 puntos de distancia? Eso es lo que queremos, creo que la defensa funcione bien, trabaje, es incansable, es para lo que entrenamos y vamos a tratar de llevarlos a la cancha. ¿La última, lo ves un poco irregular al torneo? Si quiere equipos que hacen grandes partidos un fin de semana, después se caen, ¿crees que va a ser un poco así a lo largo del torneo? Sí, creo que al ser un año especial los equipos lotan mucho y más allá de la lotación, los jugadores cuando no están en el ritmo se nota, así que creo que los primeros partidos o el primer cambio por ahí se notó en muchos equipos, pero el correr del torneo los jugadores empiezan a ganar más niveles, juegan más minutos y por ahí después los cambios no se notan tanto.